¡Suscríbete al canal! Juan, te hice venir acá a hablar conmigo porque me comentaste el otro día un proyecto muy lindo que tienes vos y que estás hablando con algunos dirigentes políticos de San Andrés de Giles, que es el tema de empezar a fomentar la sociedad de fomento en San Andrés de Giles. Sí, a mí me llamó la atención desde que vine a Giles que no tuviera sociedades de fomento con actividad porque es la base de la participación ciudadana y de la participación directa, de la democracia plena. Que la gente del barrio participe y aparte la sociedad de fomento termina siendo el instrumento que con mucho más poder que el vecino común va al hospital, va a ver al funcionario y restablece y destaca el rol del concejal. Porque el concejal va a la sociedad de fomento y tiene un lugar donde hacer una asamblea y demás. Y me llamó la atención. Y no es una cuestión complicada porque, por supuesto, con todas las leyes de la ley, para armar una sociedad de fomento tenés que zonificar la ciudad por barrio, cada barrio tener una sociedad. Después ir a personas jurídicas y, obviamente, cumplir con el estatuto y todo lo que te demandan y tener inspección de justicia habilitado. Pero vos podés trabajar como sociedad de fomento con sede o sin sede, como pasa en Luján, como pasa en Mercedes, en Luján hay más de 50. Como pasa en Chacabuco, que tienen las localidades... Mercedes tiene un montón, pero Luján tiene, te doy casos cercanos, Mercedes tiene más de 40, Luján tiene 50 y pico y ya tienen las localidades también. Yo he ido a la sociedad de fomento de Castilla, en el partido de Chacabuco, y el delegado está con el presidente de la sociedad de fomento, y el presidente de la sociedad de fomento se asamblea y recibe a vecinos que van con quejas, por la lamparita, por el que no se hace el zanjeo, por el cordón cuneta, por el perfilado de la calle. Y aparte, participen y se eligen. Las localidades se eligen. Democracia, participación. Digamos que es una manera de que el vecino tenga un lugar donde poder canalizar sus inquietudes, ¿no? Puntual es el barrio donde vive. Pero desde luego, aparte de tener una acción, una vida democrática y participativa, más allá de la que tenemos únicamente cada dos años, la podés tener todas las semanas, participando en la organización de la sociedad de fomento, o peticionando a la sociedad de fomento, en las reuniones que se hacen periódicas, que después por estatuto se establecen, y puede ser únicamente con reconocimiento municipal, y el municipio puede crear, aunque sea una dirección, una subsecretaría de relaciones comunales o de relaciones institucionales, o de sociedades intermedias, para armar un listado y ponerse a trabajar. Además, los barrios, por más que no esté zonificada en la ciudad, zonificada te quiero decir dividida en barrios. En barrios, ¿no? Bueno, acá hay barrios en la práctica, ¿no? Es que los barrios se conforman a partir de la identidad, y muchas veces la identidad se la da un club, el barrio Rawson o el barrio Villamanchi. O se las da un bar. Un bar, claro. Un bar. O el hospital, por ejemplo. Jugaba al fútbol en el barrio de Rachi, y íbamos a jugar la pelota ahí. Claro. Y era porque... Pero no está limitado geográficamente. O sea, el barrio Villamanchi, uno puede decir que empieza en Italia, otro dice en San Lorenzo. Porque en Lomas de Zamora se hizo el anteaño, que tiene un buen proyecto, te imaginas lo que son las sociedades de fomento de Lomas de Zamora, y tiene vagones, pero había un problema. Algunas sociedades de fomento eran reconocidas por el municipio. Lo mismo pasó en Mar del Plata y en Batán como localidad. Un caso que seguí de ser que trabajé ahí en la administración anterior. Pulqui creo que era. O Pulti, el intendente, no quiero mentir. ¿Cuál era el problema? Se constituye una sociedad de fomento a partir de un club, bomberos, donde hay una delegación o una... O de una persona que lo quiera hacer, acá hay un caso... Claro, o de un tipo que lo quiera hacer. ...de el barrio San Bernardo. Bueno. Un señor, no sé en qué habrá quedado eso. Con que junta el municipio hay que establecer... Hace un par de años quería formar la sociedad de fomento del barrio San Bernardo. Invitaba en la reunión, después no sé qué sucedió. ¿Y sabés qué sucede? Que la municipalidad o el Consejo Deliberante no presiona la municipalidad o la municipalidad no le presta atención de establecer ciertas normas. O sea, yo quiero constituir la sociedad de fomento del barrio... Villamanchi, ponle. Villamanchi. Bueno, sí, señor, tráigame 200 firmas. Y después vemos, el Consejo Deliberante o con tierras, vamos a tratar de delimitarlo para no tener... Porque después te aparecen de 40 cuadras y quieren participar y dicen, no, vamos a... Y eso es cuestión de... Porque es inmediato, pero es cuestión de trabajar. Lo mismo que... Primero viene el ordenamiento territorial. Exacto, un ordenamiento territorial que no tiene por qué ser... Yo te estoy hablando de que prefiero la práctica antes que el cumplimiento de toda la normativa, que tampoco es tan grave de hacer. Pero vos podés dividir la ciudad charlando con los vecinos, con los concejales, que son concejales que trabajan, tienen ganas y conocen la ciudad. Con un ejecutivo que tenga voluntad política de hacerlo. Puedes dividir la ciudad en 8, 9, 10, no sé, barrios que tengan su representatividad. Y la gente participa y participa todos los días, o todos los jueves, los mierdes, cada 15 días, y se come un chorizo y charla y debate. Y después a quien delegan, va ante el Consejo, va ante la municipalidad. O por lo menos tiene un presidente de la sociedad de la Frente a quien llevarle una... No, y después se votan y votan en la Asamblea, o votan en una urna, como quieran. El Ejecutivo, conjuntamente con el Poder Deliberativo, establecerán cuáles son las normativas, y después se le exige, para tener reconocimiento municipal, un estatuto y unas normas de funcionamiento. Tampoco es tan grave. Y después la misma provincia tiene establecido un sistema para darle asesoramiento si quieren tener acceso a tener en regla la personería jurídica, que eso los habilita luego a poder gestionar algún subsidio, para colaborar con escuelas y demás. Y la municipalidad, las municipalidades, al menos en las que me ha tocado estar cerca, y muchas en lo inmediato, desde Mercedes, Luján, te estoy dando caso, Lomas, Chacabuco, las localidades también tienen, por ejemplo, hacerse cargo del mantenimiento de la pintura de un colegio, de una plaza, dos cordones, se me ocurre que también es un primer paso para lo que se llama presupuesto participativo, ¿no? Pero desde luego. Donde, por ejemplo, los vecinos pueden decidir hacer una plaza, y ahí la ves, peticionar al municipio. Y ahí ves cuando vuelve directamente. No tener ese primer eslabón de la democracia local, que es en el único lugar donde vos podés tener una democracia real. Vos al intendente y a los concejales, comen pizza al lado tuyo. O los ves, yo ahora voy y actúo a mi hijo. En el supermercado. Actúo a mi hijo, lo ven en el super, donde está actuando mi hijo, veo concejales, veo funcionarios. Creo que tenemos que pensar en eso. Lo mismo con que se vote, aunque sea no vinculante. Yo traje un proyecto de un concejal de Pergamino, que en algún momento lo entregué a dos concejales, para que hace a voto, aunque sea no vinculante, de los delegados de las localidades. Bueno, hubo también acá varias veces. Sí, sí, sabía que hubo. Pero hay que insistir, porque cuanto más, en Castilla se votó hace poco, en Rawson hace poco, en Pergamino, que para colmo son desdobladas, cuando la elección local es desdoblada de la provincial y la nacional, vos vieras cómo cambia el voto. Porque nosotros tenemos una relación en lo local con el candidato, face to face, cara a cara, lo conocemos, nos robó una novia, nos agarramos a trompada en un partido de fútbol, nos dejó de pagar una cerveza. Es distinto, no me arrastra tal lista. Yo lo conozco, él me conoce. Es más personal. Él me conoce, por eso no soy candidato. Es más personal. Desde luego. El tema del delegado municipal por elección directa de los vecinos, es algo vinculante. Está bien, pero los intendentes medio le escapan a eso. Por supuesto, porque es una pérdida. Quieren poner a alguien de su... El presidente le escapaba que el intendente de la ciudad de Buenos Aires fuera electo. Toda la mentalidad nuestra, que es una mentalidad bien de colonia española, de rey, todavía no la cambiamos, es presidencialista. El intendente Férreo, que maneja todo, el gobernador, es de una persona, en definitiva, son reminiscencias de la monarquía dentro de los sistemas republicanos democráticos. ¿Cómo se puede instaurar esto de la sociedad de fomento? Voluntad política, del Ejecutivo y del Liberativo. Voluntad política. Está bien, pero a través de una ordenanza. Puede ser a través de una ordenanza, que el Departamento Ejecutivo le presta atención, porque muchas veces salen ordenanzas y quedan durmiendo el sueño de los inocentes. ¿En el 90% de los casos? Sí, sí, sí. En el 90% de los casos. Y es desidia del Ejecutivo y es falta de presión del deliberativo. Porque los concejales del oficialismo también pueden peticionar, ¿no? Y cuando yo te tengo que votar algo, decís, sí, sí, yo te lo voto, te acompaño. Pero las que tenían en el cajón sacan algunas. Sí, ahí también hablamos de la verticalidad. Yo soy tuyo, respondo a vos, pero alguna de las que votamos... ¿Y vos tenés la necesidad de impulsarlo esto? Yo no tengo fuerza para impulsarlo. Bueno, pero soy presidente de un partido. Está bien, pero tampoco, no soy una persona que tenga fuerza, ni tengo representación legislativa, pero sí lo he hablado con muchos ediles que le parece bueno, que merece estudiarlo a fondo, porque obviamente estamos estudiando así de a poquitito, todos tenemos algún ejemplo, pero sí hay algunos ediles interesados seguramente. Y la verdad estoy esperando personalmente lo mismo que con Pablo Martínez y alguna otra persona que hablo de estos temas, que se defina el Ejecutivo Municipal que está ahora en estado... Un proceso de reordenamiento extenso, pero de reordenamiento al fin, para ir y hablar con algún interlocutor válido, ¿no? ¿Cómo está la situación política del PRO? ¿Local, provincial, nacional? No, local, local, sí, no, provincial. No veo en los diarios. Normal. Insisto en lo que te decía antes de la elección. Giles es una ciudad que tiene algunas singularidades, particularidades. Por ejemplo, una alarma y un cimbronazo porque el intendente va a cambiar parte del gabinete. Sí. Paco Durañana cambió cinco, el intendente de Chacabuco ganó por robo y cambió tres. Mercedes se cambia... Hay cosas raras, que un secretario de gobierno, Tomasito, que es conocido, amigo, le tengo respeto, esté 14 años en la secretaría de gobierno. Yo creo que debe ser un caso único en la provincia. Hay una... No, el más... El más viejo de Sudamérica. El más paradigmático acá fue... Paulino. Ferrari. Bueno, Ferrari, tres mandatos. Ferrari que estuvo durante toda la... Bueno, estuvo en dos siglos. Fue el único secretario de dos siglos. De dos siglos. Siglo XX y siglo XXI. Es rarísimo. Bueno, Roca fue presidente dos veces y... Tres veces. Dos veces y en dos siglos distintos. Creo que estoy diciendo una boludez. No importa. No importa. Pero suelo decir varias, así que ya me pasa esta. Entonces, son cimbronazos que estamos todos... Uy, cambia funcionarios. Cambia funcionarios son normales. Y los partidos políticos tienen sectores internos que aparte son los que le dan vida. Tienen líneas internas. Y esto no quiere decir que vos no te saludes, que vos no tengas relación y que no pertenezcas a un proyecto en común. Que siempre tiene matices y cada uno de los sectores piensa que puede hacer mejor las cosas que el otro. Y el PRO está en eso. No está dividido, no está perdido. Nada. Tiene sectores internos. Aparte, lo nuestro es un espacio amplio que recibe gente constantemente. Desde Joaquín de la Torre, que era intendente de Sergio Massa y hoy es ministro de gobierno, a nuestra ciudad. Eugenio Lacanete. Que yo mismo lo fui a buscar y en su momento, después terminamos en lugares y con serias diferencias, en el Frente Amplio Progresista con Donda. Y hay una diferencia ideológica entre Donda y Macri. Y el nuestro lo acogió, fue candidato nuestro y ganó la elección. Son dos ejemplos válidos. Hablando de Lacanete, ¿cómo está la relación? Porque ahí quedaban medias... ¿La personal? No, el espacio, te digo. Ahí hay un espacio en Cambiemos que perdió la selección interna. El nuestro perdimos por 38 votos, pero uno o mil es lo mismo, perdimos. Perdieron, pero bueno... Fría, una relación fría. ¿Anre con...? Fría. ¿La relación es fría? Con Eugenio, fría y está muy bien. Yo no creo nada de tener que hablar con Eugenio, ni él cree que tenga nada que hablar conmigo. Ahora, si tuviéramos que hablar no hay ningún problema porque un tipo que respeto. No hay inconveniente. Se habla mucho de que... Con Mercedes hay una buena relación, Pablo el otro día estuvo, con Núneli Mereta, yo le tengo un cariño especial, no pasa nada. Es política esto, no es que... Nadie es enemigo. Fabián Dumont, tomamos café, salimos, no pasa nada. No, 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 no. Esto no es una guerra política, chico, no, no. No, no, claro. Mientras no estén jugando por algo, somos todos amigos. No, no. Ahora estamos jugando por algo también. Y no somos amigos, estamos en sectores distintos. ¿Por qué no vamos a ser amigos? Está bien. ¿Qué quiere decir? Que no somos enemigos acérrimos. Lo último que te quiero preguntar es, se comenta mucho en la ciudad, en los corrillos, que el internet está por pasarse a Cambiemos. Sí, si me han preguntado varias veces... Yo lo digo esto, que de la mano de Joaquín de la Torre, que es el hombre del masismo que está más metido en el espacio de Cambiemos. ¿A vos te parece potable eso que en un futuro no muy lejano se pase Carlos Poliari a Cambiemos? Mirá, va a haber corrimientos de muchos intendentes, de muchos dirigentes, de muchos diputados provinciales de las distintas provincias que van a pasar a Cambiemos por el efecto que ha tenido esta elección. Y en la provincia de Buenos Aires se supone que, de no pasar un hecatombe, la elección que viene, yendo María Eugenia Vidal en la boleta, va a ser una boleta potentísima donde desde el ratón Mickey a vos podrían ser intendentes en una ciudad porque la boleta es una boleta fuerte. Sería una boleta con Macri y Vidal esencialmente. Bueno, lo vimos ahora, ¿no? Lo vimos ahora, pero esta fue, y cada vez que hablaba era para taparlo, que era Bullrich. Nivel de conocimiento, me acuerdo nosotros que erramos todos los cálculos y aparte erramos todos los pronósticos desde el monzonismo no pegamos uno. Dijimos, mide 20, lo conoce el 20% de la gente. La candidata es ella, pero esta vez no solo fue ella, sino que en la del 19 va a ser ella y la boleta va a llevar la foto de María Eugenia, quien está muy bien vista y está muy bien vista porque está haciendo una muy buena gobernación. Gracias a Dios, un placer acompañar a la gobernadora. No le va muy bien la seguridad, pero no importa. Juan, gracias por venir. Ojalá puedas impulsar esto de la sociedad de fomento, me parece que es un crecimiento importante social para la ciudad, el hecho de que haya barrios y que haya representantes de cada barrio. Que se participe. Y que la gente se anime a participar, ¿no? La gente se anima cuando vos le das el espacio. Claro, exactamente, estoy de acuerdo con eso. Entonces, para eso están las vanguardias, que no soy yo, pero hay gente muy iluminada en el Consejo Deliberante y en la municipalidad, por eso están, porque son más iluminados que uno, ¿no? Que le generan el espacio. ¿Sabés cuánta gente en las localidades nunca vio cine, nunca vio teatro, nunca vio un títere, nunca pintó? Entonces, vos le preguntás qué querés cuando seas grande y te dicen, yo quiero ser camionero, tambero, y está muy bien, porque mi abuelo lo era, ¿sí? Y a mí me encantaba que lo fuera. Pero nunca vio que puede ser actuar en una obra, manejar títeres, ir al cine, ser cineasta, empleado de banco, dueño de un maxigiosco, médico, abogado, porque no se lo mostrás, no le generás el espacio. Y no hay que tener miedo a generar los espacios ni de participación, ni de hacer una revolución de las expectativas, de que la gente descubra que el único límite está en que no los educa bien, en que no se les presenten las cosas que pueden ser. Gracias, Juan. No, gracias a vos, como siempre. Juan Abel, presidente del PRO, pasó por Recén Informativo.